Hey, es Ángel Vidal La verdad extraño verte caminar por los pasillos Lágrimas caen de mis ojos y sangre de mis nudillos Es que tú no sientes nada, olvidarme fue sencillo Ahora sí como el barraza te lloré como un chiquillo Con el corazón partido y los ánimos por los suelos Sentado en una banqueta con mi cago a miro al cielo Aunque me quede tirado pero pronto agarro vuelo Mi error fue enamorarme de un corazón de hielo Daba todo de mi parte y aún así no te importó Esa flor que más cuidé al final se marchitó De dudas y desconfianza nuestro amor fue que explotó En verdad duele aceptarlo pero todo terminó Ya borré todas las fotos que había en la galería También borré las palabras que decías que me querías Borré todos los recuerdos que existieron algún día Incluso todas las veces en las que te hice Qué fácil fue para ti olvidarte de mí Tuviste esa persona que logró hacerme feliz Que ya todo se acabó ahora sí ya lo entendí Sigue tu camino olvidarte decidí Era amor o era costumbre lo que había entre los dos Escucho tus mentiras en los mensajes de voz El amor pasó de prisa más tu orgullo fue veloz Mientras tú me olvidabas yo por ti le pedí a Dios Levanto mi trago también brindo por ella Yo te bajaba el mundo pa' que solo una estrella Me marcho de tu vida y sin dejar huellas Así que pa' olvidarla pásame otra botella Tengo que pegar este maldito corarroto Así que a la basura tus regalos y tus fotos Ya no sientes amor en tus ojos yo lo noto Amor o desconfianza dime quién tuvo más votos Ganó la desconfianza por el 100% De haber perdido el tiempo contigo me arrepiento Por favor no me llames que no es el momento Hoy se termina todo este es el final del cuento Qué fácil fue para ti olvidarte de mí Tuviste esa persona que logró hacerme feliz Que ya todo se acabó ahora sí ya lo entendí Sigue tu camino olvidarte decidí Qué fácil fue para ti olvidarte de mí Tuviste esa persona que logró hacerme feliz Que ya todo se acabó ahora sí ya lo entendí Sigue tu camino olvidarte decidí Doble A.N.C.L.E. Doble A.N.C.L.E. Doble A.N.C.L.E. Doble A.N.C.L.E.